Los saltos y acrobacias del clavadista internacional Orlando Duque llegaron hasta el río Manacasías en Puerto Gaitán en el departamento del Meta. Con su exhibición se cerró el festival de verano de esa región. Hoy el siete veces campeón del mundo en salto de altura y plataforma, el colombiano Orlando Duque tranquilizó a sus compañeros porque iban a lanzarse a 22 metros de altura. Un australiano, un mexicano y otro colombiano fueron invitados al festival de verano en Puerto Gaitán Meta con la misión de alegrar a por lo menos 7000 turistas. Aunque ellos todavía no son expertos en estos lanzamientos, por lo menos se lanzaron al río Manacasías. Pero la gran atracción fue Duque, campeón en China, Francia, Australia, Italia y hasta en el Mediterráneo. Y los aficionados tuvieron el privilegio de verlo. Yo puedo darme de pronto un poquito una cara diferente, obviamente todo no es malo en Colombia. Orlando Duque, otro polo del mundo y el mejor embajador de Colombia en este deporte.